Muy buenas emperébros, ¿qué tal estamos? Muchas veces creemos que la vía intramuscular es mejor que la vía oral, hasta tal punto que en urgencias muchas veces priorizamos esta vía antes que la vía oral. En el vídeo de hoy vamos a derribar 5 mitos por los que creemos que la vía intramuscular es mejor. Para ello me voy a basar en la nota informativa sobre uso racional de la medicación intramuscular que sacó el año pasado el Servicio Canario de Salud. Os dejaré el enlace en la bibliografía de la página web. ¡Vamos a ello! Mito número 1. La vía intramuscular es más rápida ya que la medicación por vía oral se absorbe peor. Muchas veces creemos que la vía intramuscular nos garantiza niveles más altos y más rápidos del fármaco. Esto en algunos casos puede ser así, pero como vemos en la siguiente gráfica extraída de la nota informativa, en la mayoría de medicación que administramos habitualmente en urgencias de atención primaria, esto no es así. Todo va a depender de la absorción y la biodisponibilidad, que está influida por diversos factores. En el caso de la vía oral, por ejemplo, se puede ver afectada por la ingesta de alimentos o por el fenómeno de primer paso hepático. Los que no sepáis qué es el fenómeno de primer paso hepático, pinchad en el enlace que os dejo por aquí y os lo explico. La vía intramuscular, por el contrario, va a estar afectada por la solubilidad, la concentración y el flujo sanguíneo en el lugar de la inyección. Sin embargo, estos factores no afectan de forma significativa ni al inicio de acción ni al tiempo hasta alcanzar la concentración máxima, ni tampoco a la biodisponibilidad. Mito número 2. La vía intramuscular produce menos daño en el estómago. Esto es una creencia habitual, sobre todo entre la gente, y se refiere sobre todo al osaine. Pero hay que tener en cuenta que el daño que produce el osaine no es a nivel local. Es decir, no te tomas un ibuprofeno y te irrita el estómago porque lo has tragado, sino que lo hace de forma indirecta, ya que inhibe la producción de moco y bicarbonato y, por tanto, hace más sensible la pared del estómago al ácido. Y este efecto lo produce tanto por vía oral como por vía intramuscular. Mito número 3. Los medicamentos intramusculares son más efectivos y potentes que los que se toman por vía oral. En muchas ocasiones, los fármacos analgésicos que se dan por vía intramuscular, sobre todo en urgencias de atención primaria, tienen una presentación por vía oral. Como hemos visto en el mito 1, no está justificado administrar analgesia intramuscular en todos los casos. Es más, hay algún estudio interesante que demuestra que es más eficaz un ibuprofeno 400 o un aproxeno 500 por vía oral que un quetorolaco 30 por vía intramuscular. Mito número 4. La combinación y administración de varios medicamentos por vía intramuscular aumentan su eficacia. Como hemos estado hablando en vídeos anteriores, al combinar medicamentos podemos crear incompatibilidades fisicoquímicas o superar los volúmenes máximos permitidos por el músculo. A veces también se producen duplicidades de analgésicos, lo que crea mayor posibilidad de superar las dosis máximas y, por tanto, aumenta el riesgo de efecto secundario sin conseguir un efecto analgésico mayor. Mito número 5. La medicación por vía oral se absorbe peor en personas desnutridas o debilitadas. Mientras no existan vómitos de repetición, alteraciones de la destrucción, del tránsito intestinal, de irrigación sanguínea intestinal o disminución de la conciencia, la vía oral no tiene por qué reducir su efectividad. Para concluir, decir que siempre se debe valorar el riesgo-beneficio para la persona y priorizar si es posible la vía oral, ya que podemos conseguir los mismos efectos y evitar los posibles efectos secundarios derivados de la técnica de inyección. Pues nada más que añadir, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.